Bueno, sí, se cumplen 15 años de esa tragedia que nos aconteció como universidad. Seis de nuestros compañeros de la comunidad universitaria mueren trabajando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la reflexión es justamente esa, que la muerte tiene que estar presente para hacernos tomar conciencia cada vez en el recuerdo de estas personas, que eso no puede volver a suceder en nuestros espacios de trabajo, que las condiciones de trabajo, la forma de trabajar, los medios provistos para desempeñar el trabajo tienen que resguardar la vida, básicamente, y evitar cualquier sufrimiento, ¿no es cierto? Aquellos sufrimientos que son evitables, justamente, que nos sucedan. Esto ha generado un dolor muy grande, obviamente, familiares, compañeros de trabajo, toda la comunidad universitaria, entonces, esa es la reflexión que nos queda, no queremos repetir cosas semejantes a estas ni por asomo, entonces, bregamos por ese cuidado de la vida y de la integridad humana. Se ha avanzado en la universidad en este sentido, pero queda mucho por hacer también. Exacto, sí, 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 han habido avances, en una de las gestiones rectorales, bueno, de Marcelo Ruiz, se creó la Secretaría de Trabajo, que brega por, entre otras cosas, asegurar que estas condiciones y ambiente de trabajo sean las propicias para desempeñar las labores, y bueno, creemos que en esa línea hay que seguir profundizando. ¡Gracias!